Bueno, vamos a hacer una cosa Mientras activa Mauro su micrófono Entonces vamos a darle paso A Feli Rosado Si te parece bien Recordar que Una vez activa el micrófono Para comprobar el sonido No hemos podido oír a Mauro Así que Feli Rosado Bueno, en el producirlo Feli Rosado Nació en las Navas del Marqués En Ávila, España Es periodista, escritor Ha publicado el libro recientemente El hombre que perdió su espíritu Es tipo de libros Como cuentos Fantásticos del futuro Las novelas de él están en Amazon Y bueno, también en el libro Sangre de Luna Y bueno, así como relatos y antologías En periódicos, revistas Y también temas de historia Como el de un lugar de cartel Y relatos históricos Y también algunas antologías Como revistas mágicas Y bueno, en general Es ese periodista Y bueno, también Escritor y bueno, también promotor De literatura Y recordar De escritores noveles Y profesor Desde luego de castellano Y profesor Y profesor Trabajado también En la filación En la filación En la filación Así que Bienvenido, Feli Adelante Con tus escritos Por favor Venido Sí, buenas tardes Bueno, felicitaciones A Culco Por este primer evento Online Que es el primero Pues habrá más El primero Si a lo mejor Tenemos algún Pequeño inconveniente Tecnológico Pero Yo lo veo hasta ahora Muy bien O sea, que felicitaciones Gracias también A todos los compañeros Y compañeras Que están Aquí con nosotros Desde Hoy sí que es una red internacional Colombia Londres España Madrid Bueno Voy a leer Parte de un relato Porque si no Si lo leo todo Me iría Me llevaré mucho tiempo Pero voy a leer Parte de un relato Que se titula El viejo el gato Y la pistola Fueron parte Del libro De cuentos fantásticos Que publicaba recientemente El hombre que perdió Su espíritu El hombre joven No contestó Como si no hubiera Escuchado Una pregunta Miraba hacia el cielo azulado Una nube escondió Al sol Y la sombra Se agradeció Esta casa cerruida El antiguo Amarillento De vez en cuando Llegan noticias Atrasadas Pero está la guerra Entonces Sí Decía que hace unos meses Que tiran cañonazos En la frontera Y que había muertos Muchos Dijo el viejo ¿Tú sabes leer? Preguntó el joven Preguntó el joven Una gran guerra Existió el joven Sí ¿No lo crees? Comentó Tal vez el viejo Como si fuera algo normal Ya También lo escuché En una vieja radio ¿Eso qué es? Preguntó el joven Caminante Es una caja Con voces Un aparato Que habla Desde la capital ¿Y cómo llegan Las voces A la provincia? Por el aire Dicen Pero es tan cierto Que llegan las voces Como que aquí Ha caído Una bomba ¿No habrá sido Un terremoto? No Fue una bomba O dos bombas Mira Mira cómo quedó La casa de los ricos Qué despilfarro ¿El qué? ¿La bomba O la casa? El viejo Le miró Pero no dijo nada ¿Quieres agua? Preguntó luego Sí ¿Dónde hay? Bien Luego subiremos al arroyo A cargar más Toma Dijo el viejo Y le dio una pequeña Tantimplora ¿Y ellos? Siguió interrogando El joven Sin haber bebido aún ¿Ellos qué? Dijo el viejo Los ricos ¿Qué hicieron? Se fueron Se fueron como todos Pero se marcharon Los primeros Algo debieron saber Nadie sospechaba Quizá no lo supieran Sí Lo sabían Pero no solo los ricos Sino también los pobres de espíritu Lo decían los que leían aquellos libros Esto era como un castillo Mira Tenían vino Mira Botellas rotas por todas partes A ver si hay suerte Y encontramos una lena La encontraron Hicieron una pausa Para beber un poco de ella ¡Ah! Qué bueno está el vino Sigue siendo delicioso Está caliente Claro Pero en el arroyo Lo refrescamos Luego el otro Siguió hablando Como si nada Sí Lo sabían Te digo Porque se llevaron Las cosas buenas Cargadas en la camioneta Pensamos que era Al final del verano Como todos los años Pero no fue así Por lo que se ve No Aquí es más caro Eres en carros De estos Que en un volador Dijo Y señaló al cielo Hace lado Pintado por algunas nubes De cierros Más tarde Después de descansar Tumbados sobre unos riscos Los dos hombres Se levantaron Y con parsimonia Se acercaron lentamente Al portón resquebrajado Se asomaron Allí huidizos Miraron Qué había dentro El sol de septiembre Caía con calma En el amanecer Se levantaba ya la bruma Y el rojizo resplandor Se esparcía En las distantes nubes Permanecieron quietos Un rato Y se escuchó Solo silencio Luego removieron Más escombros Y sintieron Que había algo debajo Levantaron una ceja Y un gato de color blanco Con pintas marrones Saltó asustado Corrió Pero tenía una pata Quebrada Y eso detuvo al animal Se cayó Vaya Un gato pardo Sí El bicho está herido El viejo Cogió entonces al gato Que no hizo nada Por impedirlo Quizá esperando ayuda No sé qué hacer Dijo ¿Lo mato? ¿Para qué? Dijo el otro Para que no sufra ¿Tú crees? Le descerrajo un tiro Y listo No Entonces lo estrello Contra esa pared Y así no gasto la bala No quedan muchas Es la última ¿La bala? ¿Llevas pistola? Preguntó el joven Sí La encontré ayer Cuando llegué En ese cuarto de ahí Dijo E indicó Hacia una habitación Con el trecho caído Bueno No mates al gato Entablillaré La pata Oye ¿Dónde está la gente Del pueblo? Huyó Todos huyeron Menos yo Pronto llegarán Los enemigos Por el río Seguro Siempre es así Cuando el río Se seca Vienen pensando Que aquí van a encontrar Oro O algo así Porque esta tierra Brilla En el horizonte Hay trigo a veces O poco O sal Que también brilla O aquellas rocas doradas ¿Entonces vendrán pronto? Sí Seguro que sí ¿Quiénes son? Preguntó el joven No lo sé Lo desconozco Siempre cambian Entonces Interrogó otra vez el joven Siempre cambian Sí ¿Separatistas? ¿O puede que conquistadores? Quizá imperialistas Acaso Señaló el joven O comunistas O fascistas Son lo mismo No lo sé Dijo el viejo El joven abrió La cantimplora Y echó Un trago Puede que sean Los independentistas O los monárquicos Que quieren otro rey La última vez Había dos reyes Eso recuerdo Seguía relatando el viejo Primo Preguntó el joven Sí, sí Eran primos Dijo el viejo Pero quizás sean Los del movimiento republicano No lo sé Son lo mismo Solo cambian Las atribuciones Del nombre que utilizan Eso Lo entenderás Con el paso del tiempo Preguntó el viejo En un bolsillo del chaleco Que vestía Un armón de poder Dijo el viejo Dijo el viejo Dijo el joven O los que creen Que ganarán más territorios Para ser más ricos Pero Hice una pausa Pero qué Dijo el joven Pero entonces Tendrán Que dejar su hacienda En su país Para venir a Ir a este Y no vivirán Ni allí Ni aquí Porque seguirán Y dejarán Solo destrucción Además Aquí no hay nada ¿Tantos pueden ser? Pues son realmente Muchos Los que hacen la guerra Dijo el joven Gracias